bienvenidos un miércoles más a mi canal de youtube como veis hoy a la cosa va de bolsos es una de las cosas que más me habéis pedido que os hable un poquito de mis bolsos porque soy muy fan y me encantan y por lo visto a los dos también os gustan y entonces hoy os voy a contar un poco pues los bolsos que tengo que a muchos me los habéis visto por el blog pero la historia que detrás de ellos cuál fue mi primer bolso cuál es mi favorito donde los compro bueno todas esas cosas vamos a empezar por el primer bolso mi primer bolso pues este fue un regalo súper especial de pascal y así vamos a brasil no me dijo nada él lo llevaba la maleta y cuando llegamos ahora sí creo que estábamos en fortaleza no sé si la fortaleza asombrado de bahía tengo mala memoria pero bueno de repente me lo sacó de la maleta entonces yo fue como me volví loca porque nunca había tenido así un bolso de estos era como bueno no me lo quería que estaba en brasil y encima va a estar me regalando este bolso entonces tengo muchísimo cariño además me sigue pareciendo precioso y siempre lo tendré porque para mí es algo sentimental y bueno me encanta me encanta es muy chulo además después de este bolso el siguiente que le llamamos la rata muerta este bolso está tan viejo tan viejo tan viejo este bolso hizo así como un chanchullo familiar navidades decidí decirles a mis padres bueno y a mis hermanas que era muy buena idea en vez de regalarme muchas cosas pequeñas porque no juntábamos todo el dinero y me regalaban un buen regalo no aún así era una mentira porque han juntado todo el dinero en que ha llegado este bolso pero bueno yo me las ingenie para para convencerles y al final me regalaron este bolso que está hecho un desastre porque claro era el que tenía y me lo ponía todos los días todos los días todos los días y se me ha rozado todas las esquinas se me ha rozado toda la cadena bueno la rata muerta pero aún así bueno pues es mi segundo bolso más así bueno y me encanta además es un clásico no tengo que volver a comprar algún día bueno me compro el chiquitín pero bueno me tengo que volver a comprar este tamaño algún día porque realmente es como mi ideal de bolso después no me acuerdo así por orden ya cual me toca pero bueno mi idea es que empecé con los bolsos grandes hace unos años me gustaban los bolsos muy grandes entonces me compraba bolsos muy grandes el primero que recuerdo fue este este es el sedlin que es así con cabas o sea de forma así como de saco con cremalle con cuatro cremalleras y también recuerdo perfectamente ahora los últimos no me acuerdo tanto que los primeros me acuerdo muy bien cuando me los compré las vueltas que di para encontrarlo que este no lo encontraba en ninguna tienda en parís os hablo de parís dimos muchísimas vueltas no me hacían mucho caso las tiendas la verdad yo iba a ir a comprar un bolso pues para ver a carísimo y como que no me hacían caso decía bueno no puede ser pero al final lo encontramos y lo utilice un montón de hecho era rígido y ahora está como muy blandito cambio un montón es muy guay porque es como un diseño muy limpio muy neutro el siguiente que me compré también en parís porque bueno la verdad es que me encanta cuando hago compras un poco grandes elegir algún sitio especial para comprar menos porque luego cuando me los pongo lo relaciono con el sitio que me he comprado entonces si tengo la oportunidad de comprármelo a una ciudad que me encante que me guste especialmente pues me lo compro allí también ahora es que tengo unos cuantos que me he comprado online pero bueno muchos están de parís porque bueno ya sabéis que tengo debilidad por parís y bueno muchos nos compré allí como el caso de este este es el fantón el fantón de sering que también es otro bolso grande un diseño súper chulo que lo tengo además impecable y bueno también le di muchísimas vueltas porque la vean este color había un color clarito recuerdo que estuve más de una hora y media para decidirme la tienda ya me daba vergüenza y al final me decidí por el negro porque bueno al principio me compré todos los bolsos negros mi teoría era si me voy a comprar voy a gastar tanto dinero en algo que sea algo que me vaya con todo y al principio me los compré todos negros y me sigue usando mucho pero lo mismo estoy más con pequeñitos después de este pasé a lo que se dice sculler lo que se dice sculler por ejemplo este otro negro que es el ps11 que se hace pues puesto pero pero muchísimo porque es que es como muy esto porque es como muy fácil entonces me lo ponía con todo porque no sé tenía un tamaño bueno tiene es que tiene un tema como menos pero tiene un tamaño muy bueno es como muy casual también creo que me lo comprende tampoco y igual a este pero en pequeñito tengo este otro tengo este otro que también es el ps11 pero le llaman el tini que es más chiquitín porque ya empecé yo con la cosa de que me pretenden pequeños también me lo compré online y bueno también me lo pongo mucho me sigo poniendo mucho después los siguientes si me tengo que quedar con una marca de bolsos es un poco complicado pero creo que diría chanel entonces empecé a comprarme todos los bueno todos los que podía iba a decir bueno empezó a comprarme chanel y empezó a hacerme como una mini colección de chanel después de mi rata muerta pasó mi el boy que todavía no estaba de moda el boy pero a mí ya me pareció chulísimo de hecho llegué como bastante antes de lo que después empezaba a ver no entonces además es cuando llevaba todos los bolsos muy negros y dije bueno pues me compro este bueno me compro también fue un regalo en un tono clarito después de este os voy a contar todos los años porque si no me voy a liar ya más o menos son todos de los últimos tres años más o menos bueno después este no fui a comprar este realmente me iba a comprar este pero el siguiente tamaño pero cuando me lo probé se me hacía como enorme el bolso como un mazacote no sé me veía como muy grande y además si alguien lo tiene pues tiene la cadena muy larga y no sé no me convencía y de repente vi este que le llaman por lo visto diamante o algo no sé que diamante porque tiene este ropito aquí me pareció chulísimo me encantó no lo había visto nunca y me pareció genial creo que son una inversión porque yo me imagino con 50 60 70 años con estos bolsos me parece no sé que son bolsos para toda la vida entonces aunque son muy caros después la verdad es que son una inversión no es para siempre siguiendo con chanel me dije bueno tengo muchos bolsos así como de tonos neutros que me pongo con todo voy a hacer así como una locura porque de vez en cuando me apetece poner un bolso muy loco de un color fuerte y nunca tengo porque yo tiendo a comprarme cosas de colores claritos y sin estampados en general y con los bolsos igual tiendo a comprarme bolsos bastante sencillos los últimos han sido un poco más así porque ya no hacía falta pero bueno entonces dije bueno pues uno verde que es mi color favorito por si no lo sabíais si me habéis visto en el blog todos estos años lo sabéis de eso ahora porque os lo he contado millones de veces pero bueno los que me conocéis sólo por el youtube el verde es mi color favorito absolutamente entonces me compré este este fue hace poquito también en parís en la tienda de que por cierto el otro día atacaron y bueno me pareció una cocada porque es como el clásico de chanel pero chiquitito entonces es súper rico es una monada me entra todo me entra así un poco como un potrao todo pero aumento la cartera y me gustó tanto 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 que me lo compré en negro este me lo he comprado en vestido el colectivo este es un bien es este es exactamente el mismo lo que pasa que como veis el como se llama esto como se llama esto pascal te acuerdas cómo se llama esto no es capitone pero capitoneado no amontonado no me sale la palabra no sé no me sale bueno esa palabra no tiene los antiguos los vintes no tienen altis pulmita adentro entonces tiene su grande porque son como más planos y luego además por lo visto esto era como chapado entonces a veces se les va un poquito que son diferencias así los vintes no que esto tiene plano y que esto es chapado y luego además tiene aquí un sellito para ver si son de verdad bueno entonces este me lo compré vintes y no me lo quito no me lo quito porque queda súper bien con todo porque es facilísimo porque no pesa porque porque no se me parece una monada este es el bolso que me pongo casi cada día últimamente sí que más tengo por aquí chloe chloe es otra marca que me vuelve loca me parecen bolsos como no sé tiene algo y el primero que me compré ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama este bolso que es súper famoso y se me ha olvidado bueno pues me compré este me lo he puesto un montón está como el primer día tiene una calidad así rugosa que hace que no se note si lo gasta si se roza tal donde me lo he comprado yo creo que este me lo compré online también y no siempre lo compré en my teresa o me lo suelo comprar en facets en neta porté y en my teresa a drew me parece que se llama ¿no? bueno luego lo confirmo me encanta queda súper bien con todo y yo que soy bastante de dorados porque por ejemplo mis hembras me dicen tiene mucho dorado no me gusta bueno a mí me encanta a mí los dorados no me molestan o sea que tenga esta cadena así me parece súper chula después tengo de chloe este otro creo que se llama fake me gusta muchísimo es un rosita ideal y bueno así está tan plano que no luce pero ya no es más bonito tiene aquí el ante tiene aquí la piel la calidad es guay aquí tiene una mezcla de oro y plata que a lo mejor no habéis caído yo tardé meses en verlo es súper chulo es como un acordeón es un bolso muy guay a mí este me encanta además me encanta el color tuve una suerte porque este bolso era como imposible de encontrar sobre todo en este color y también me parece que fue neta porté lo encontré un día y dije ¡ah! a veces cuando no puedo dormir por las noches va al asunto porque me pongo ahí con la tablet y empiezo a ver bolsitos que me gustan y caigo no sé por qué por la noche hay algo en mí acabo mal otro más el último de de chloe es este que es de este verano que me chifra también es que los de chloe no sé me encantan súper bonito me gusta mucho este color este color es muy bueno es como un poco como el hijito pequeño de ese porque tienen también comparten el aro comparten las dos calidades es un poquito del estilo muy guay en invierno la verdad es que no me lo estoy poniendo no sé me pegamos para el verano y este que es un pedazo bolso que pesa poco mucho pero también lo tengo perfecto la verdad es que yo no cuido los bolsos o sea tengo que admitir que no cuido los bolsos yo los pongo por el suelo o sea no pero tengo la suerte de que no se me estropea excepto este que lo usé mucho y este que claro es que normal me lo ponía todos los días durante 7 años normal pero bueno y este es muy guay pesa demasiado es verdad pero tiene un diseño que me parece una chulada me gusta muchísimo y este me encanta y que más me queda ah ah pascar me dice ah ya se el selene rojo pasé de selene el trio de selene otro de los bolsos súper fáciles porque no pesa nada tiene tres bolsitos los puede separar tiene un bolso rojo y ahora la verdad se está pensando yo ahí en este mejor dicho en este en rojo pero bueno vamos a esperar un poco este bolso me vuelve absolutamente loca me parece una pasada me gustaría tenerlo en todos los colores y todas las texturas porque además lo hacen en un montón de calidades este bolsito de JW Andresson que me encanta es súper chulo y es de nuevo verde además verde kaki estaba entre este y el otro modelo que tiene así como un piercing que tiene como un alito aquí colgando pero este me encantó por el kaki sobre todo y me gusta mucho tiene la asita corta el asa bueno es que yo lo hago así a veces es un poco como demasiado sovaqueo pero bueno los Gucci que me olvido de los Gucci es que es que este hombre es que es la bomba porque desde que está él hace unas cosas en Gucci que son como que no te puedes resistir y entonces primero me compré este así en plan ah voy a comprar uno sencillito pequeñito tal porque no me puse uno de estos pero después me anime ya te volviste loca y es muy guay es muy guay también te lo puedes poner así y así es algo que suelo valorar muchísimo cuando me compro un bolso sobre todo últimamente que tenga diferentes posiciones me lo puedo poner más cruzado o más de lado porque a veces no se me quedo haciendo vaga o algo así y solo quiero llevar bolsos que no me pesen y que me los puedo poner aquí cruzados esto ha sido todo de nuevo me vuelvo a olvidar de otro porque es que como estoy al revés no los veo y es este pequeñito este me lo compro aquí en Vigo en una tiendita y es el único bolso que tengo de Valentino de zapatitos si tengo un par de ellos de estos con unas tachuelas pero el bolsito creo que es el único que tengo y es otro de estos muy fáciles también muy pequeñito muy de llevar cruzado que me gusta un montón esto un poco tenía que haber metido algo para que lo vierais como queda llenito que es mucho más mono pero bueno la verdad es que este es mágico porque así como lo veis de pequeño lo amo y empieza a sacar de todo porque tiene como muchísima cabida de ancho así y lo lleno pero a lo bestia es como que no tiene fin y estos han sido todos mis bolsos espero que os haya gustado verlos uno a uno y saber un poquito más de cada uno de la historia que había detrás de ellos si queréis saber como me los pongo pues seguidme por el blog hay mogollón de looks con cada uno de ellos en Bartalakmod.net y como siempre nos veremos aquí dentro de una semana con otro vídeo que no sé si será de moda o de belleza la verdad es que lo improviso bastante en el último día entonces nos puede tocar uno de estoy pensando en uno de maquillaje así el maquillaje que usa a diario por cierto soy un desastre maquillándome pero bueno ya lo veréis podemos hacer un vídeo por ejemplo de mis 5 prendas indispensables para este invierno otro vídeo por ejemplo de las 50 cosas sobre mí que estoy pendiente de hacerlo hace y como llevan los vaqueros por ejemplo como ponerme los boyfriend jeans como me pongo los jeans un poco más de los 90 como este tiro alto o los de un poquito de campana los boy y los cofino los pitillos y tal muchas ideas nos vemos la semana que viene chao hola nuevo jueves nuevo vídeo hoy toca vídeo de bolsos os cuento miércoles miércoles entonces yo creo hoy